¿Cómo se puede ir por el accidente? ¡Es muy rápido! No hay comida, nada deity. ¡Hasta estar hasta la rescate! Ya todas las escuelas se van a llegar a nuestro espacio. Seguimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso. Imagínate si ellos lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola. Y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y no funciona. Aquí el astral, el astral. La recibe ese camión. ¿Y aquí? ¿A dónde? Sí, la situación son dos dinguis aparentemente buenas. En total unas 400 personas. Es heroico, es muy bestia. Los mismos que el esbus. En total un pacífico, mis amigos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, gracias! ¡Los los días! El amor es que el desierto es el desierto de la ocasión. …es que el futuro de la ciudad ¡Cadrón, señiador, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!